Allá en Sarguero, y los indígenas lo enterraron ahí, a orilla de la roya. Y cuando lo encontraron muerto, lo encontraron por los goleros. Cuando lo encontraron muerto, le encontraron una varita. Dentro de la varita tenía un tubito. Dentro del tubito, un papel. Y decía, el documento, no acusen a nadie por la muerte mía. Yo le entregué mi vida a Dios. Disculpen, nadie me ha matado. Eso quedó ahí. Hoy día, donde lo enterraron, le llamaron San Antonio del Táquira. ¿Por qué San Antonio? Porque los curas los convertían en santos. Y como Antonio Sarguero, por eso se llama San Antonio del Táquira. Y del Táquira, porque han vivido de Venezuela, del estado Táquira. ¿Por qué se llama el Curiel? Porque era una... ¿Por qué se llama Noche Azul? Eso fue una rica hace más o menos 100 años. ¿Por qué se llama Mayoría? Porque fue un hospital grande que hubo en el año 1926. Por allá en el año 1943, empezó a hacer campamento de la trocha. Sin se lejos, Montería. Y en el año 1965, pavimentan la carretera. Y mayoría se convirtió en un gran campamento. Cantagallo. ¿Por qué se llama Cantagallo? Porque ahí hay una palastera. Cantangallo. Y dicen los que han vivido allá por muchos años. Más o menos 80 años para atrás. Que a medianoche, en una piedra, veían un gallo cantado. Y lo veían sin cabeza. Por eso le llamaron Cantagallo. Pero era un gallo sin cabeza. Era la época de la oscuridad. La época del miedo. Una de las cosas que ha dominado el hombre es el miedo. Y el miedo, pues, le hizo colocar el nombre de Cantagallo. No, ahí sale... Ahí canta un gallo a medianoche, doctor Pidal. Bueno, yo para allá no voy. Bueno, y así sucesivamente. En Cienegalloro vivió uno de los caciques más ricos del mundo, llamado Panaguá. Imagínense que el alambre de Púa de él, en aquel entonces que no existía, era una cadena de oro. Era tanto oro que tenía, que él cercó su límite de su tierra con oro. Las mujeres vestían en oro. Los primeros brasieres. Oíganse bien lo que le veo eso. Los primeros brasieres que utilizó la mujer americana fueron de oro aquí en el SIDU. Lo que se llama hoy estrape. ¿Qué otro nombre tiene que...? Le llamaron los investigadores peto. Algunos le llaman también mamá... Maniforbe. Y nuestras indígenas tenían las tetas también paradas que no necesitaban agarrarse con ninguna pinta, nada, sino por naturaleza se pegaban. Eso ha sido una discusión grande dentro de los historiadores. ¿Por qué la mujer de hoy, ya cuando tiene 15 y 16 años, tiene las tetas convertidas en una guanábana madura? Y las indígenas podían durar 40, 50 años y tenían las tetas paraditas. La explicación que dan algunos médicos es que el brasier reparte el músculo de mantener las paraditas. Esto es más que todo un lujo. Hay grupos indígenas en Colombia como los Emberachamí y algunos Emberachatíos. Entre otras cosas, he compartido con ellos en algunos eventos. Tienen las tetas totalmente paraditas. ¿Y tienen hijos? La mantienen para ellos. Algunas indígenas con la represa de Ura se convirtieron en prostitutas. Ya se les caen las tetas. Entonces ya ese es otro problema. Pero ellos siempre se han mantenido toda la cultura indígena con sustentas para ellos. Los hombres. ¿Cómo vestían? Ah, todavía no termino con la mujer. La mujer de aquí, del umpligo hasta el tobillo, era una toalla. Una falda. Lo de mano. Libre. Usaban vincha, diadema, de oro, con tres plumitas, aretes, narillera, brazaletes. Bueno, pero eso se usaba en ceremonia especial. Y andaban descalza. Solamente cuando se enfrentaron a la guerra se colocaban unas abarcas. Que hoy conocemos como la abarca tres puntas. Y el hombre, el pantaloncillo, era de oro. Amarrado con una pinta. Era un caracol de oro, amarrado con una pinta aquí atrás. A eso le llamaron, le llamaron, portapel. Fíjense. Había mucho oro por nuestra zona. Los españoles dicen que en esta zona encontraron, eh, Puesco Spín. ¿Saben qué es un Puesco Spín? Ya debe estar un poco acabado. El Puesco Spín de oro, que pesaba 25 libras de oro de 24 pilates. Ya hoy, pues, están totalmente desaparecidos. Esta cuestión. Algún día, de pronto, el arroyo trae un puerto de fin de eso. Pero, nuestros españoles que llegaron a esta zona, voltearon la tierra al revés. Imagínense, que aquí no, no llegó nada a huevo. Todo lo que llegó de español aquí en nuestra zona, fueron españoles que estaban presos. por robo, por atracos, por violación, y todo lo que hicieron allá, lo hicieron acá. Aquí robaron, atracaron. ¿Se han oído hablar de Pedro de Heredia? Pedro de Heredia era un atracador. Que, por atracar a un tipo en las calles de Madrid, le cortó la nariz. Blas de Reso, le cortaron parte de la mano. Entonces, por atracador allá. Y aquí, yo llego a Santa Marta y me dice el coronel del ejército, majestad, Rodrigo de Bastida, honor. Que honor, que honor, que honor. Si fuimos uno de los asesinos más grandes y más ladrones que hubo aquí, que vino de España. Lo mismo que Pedro de Heredia. Y nos hacen, oíase bien, nos hacen la idea de que fueron buena gente. Y es lo peor. Los indígenas no tenían ningún delito. No eran homosexuales. De ninguna índole. Llegaron los españoles y aparecieron los homosensuales. Y las lesbianas. Eso lo trajeron los españoles. El mal pensamiento y los huevos al azar. También trajeron las enfermedades venerias. Entonces, mis queridos compañeros, mis queridas compañeras, esta historia que yo les comento aquí, es una historia que debemos conocer todos. Todos los docentes, toda la comunidad. Yo estoy predispuesto para llegar en cualquier momento a hacer un seminario sobre este tema. La historia está mal escrita. Y eso lo he dicho a nivel nacional. La historia nuestra está mal escrita. Tiene la cabeza para abajo y las patas para arriba. Entonces, debemos que irla parando. Conociendo nuestra realidad. El Ministerio de Educación Nacional nos manda unos libros. Lo que se debe dar en las instituciones educativas y sociales. Y todo viene de afuera. Ahora, Egipto, Europa, África, la grande cultura, pero de allá. Pero acá, por encibita, los mayas, los aztecas, los sedúes no lo mencionan. Ahora, el Ministerio sacó una ley de historia patria. ¿Qué es historia patria? Conocerlo nuestro. Pero, ¿qué pasa? Que como lo desconocemos, eso ha quedado allí. Y a veces las autoridades tampoco se ponen las pilas para dar a conocer eso. Pero nuestra cultura es bonita, quiebre, sabrosa. Miren, tenemos la mejor comida del mundo. Óyase bien, la mejor comida del mundo la tenemos nosotros. Los costeños, especialmente el sidú y la sabana. Y ahora que le digo el sidú y la sabana. En una entrevista de Radio Delfini en Rihuacha me preguntan ¿De dónde empieza la sabana? Porque ellos creen que Montería es sabana. ¿Y sabe dónde empieza la sabana? En el arroyo este que pasa por aquí. De este arroyo que se une y después se llama Benao. ¿Cierto? De Benao, esto es así. La mar en derecha es sabana y la mar en izquierda es sidú. Sinú y se entiende hasta la guajira. Miren, ¿qué diferencia hay? Hay muchas. La sabana tiene una característica especial, geográfica y a nivel de las personas. Y a nivel de sinú es diferente. Entonces, estamos entre el sinú y la sabana. Pero eso, eso nos ha convenido porque hemos tenido la mejor comida. Las mujeres más bonitas que tiene América Latina están entre el sinú y la sabana. Y eso no hay definición de la belleza tal cosa, no. Tal como lo definen los parámetros del reinado nacional de belleza, aquí la mujer sabanera cumple con esos parámetros, pero se manejan otros grupos políticos, internos o económicos que le dan otro matiz para que elijan una reina que no esté aquí. Entonces, mis queridas compañeras, mis queridos compañeros, no los quiero cansar porque esto yo me puedo extender aquí largo y extendido. Entonces, voy a dejar hasta aquí y quiero que me pregunten algo para yo no hablar solo. ¿Qué apellidos llegaron a a San Antonio de Tati, la profesora? Los mercados, los mercados, los posadas. Fueron los primeros apellidos que trajeron los españoles aquí. Sí, señor. Bueno, entonces, háganme preguntas o me voy. A dos cosas. Pregunten algo. Sobre todo los estudiantes de 11, ¿dónde están? Los estudiantes del grado 10. Los de noveno, que ven un poco más de Colombia. Pregúntenos. Un chato. La verdad que no sé la fundación del colegio, pero eso debe estar en el pecho del colegio. Ya es una historia mucho más precisa. Queríamos saberla. Pero, pero, les cuento, San Antonio está girando de nuevo. ¿Cuántos años tiene? Desde la época colonial, San Antonio existió. Eso quiere decir que desde el año, porque había una trocha en el año de 1800, de 1800, 1786, ya San Antonio existía. 1786, porque por aquí pasó el primer músico en el año de 1836, de apellido Antonio Mendoza, y Gustavo Sumosa. Pasaron por aquí, por aquí, para ir para Cienegadioro. Gustavo Sumosa era el trompetista de la guerra de los españoles, y se enamoró en Colosal, y se escondió y lo buscaba para matarlo, y hizo el cruce para ir huyendo, pero él donde se quedaba, le enseñaba a la gente a tocar la trompeta, y por eso es que Cienegadioro no hay música. ¿Ves? San Antonio no es nuevo, pero San Antonio en el año de 1900, después de la guerra, de los mil días, empezaron a llegar muchas familias, y empezó a aparecer el cementerio, empezó a aparecer profesores que necesitaban clases en casa. Fue creciendo lentamente, y miren, lo que hoy tenemos. Y otra cosa, ya para terminar, le quiero decir, San Antonio del Tángira está sobre una mina de carbón. Esto es veracamente bueno para la comunidad. Yo le decía a los capitanes de acá, que cuando venga la empresa Petro Regra, que le pidan una ciudadera, con todos los servicios, en otra parte, con calles pavimentadas y casas dignas, porque se lo merece. Porque esto tiene que pasar a mina. Fíjense. Y ya, lo último que vamos a decir, con esta cuestión de la ciencia, en Cienegadioro nace una familia de apellido Cardona, Cardona Oviedo. Dentro de ese Cardona Oviedo, todos esos son unos perracos. Hay un profesor que ya murió, profesor de matemática en Estados Unidos, inventó una matemática. Hay de eso una investigadora. Y hay un amigo de nombre Antonio Cardona. Ayer me llega, y por eso pedí que me prestaran esto. Ayer me llega la noticia que el hijo de Antonio Cardona se convirtió en científico, mire, de esta palabra, que yo sé que no lo sabemos. ¿Dónde están los biólogos? En Australia. Científico de esos, jamás ni en sueño, se me había pasado por la cabeza. Un hijo de Cienegadioro que es ser científico en biología. ¿Sabe qué es eso? Científico de estudiar la vida fuera de la Tierra, allá en la Luna y en Marte. De Cienegadioro. Ayer le preguntaba al hijo mío, ¿dónde está? Ah, se llama Tanay. ¿Dónde está Tanay? Papi, está en París. Después de instar una conferencia en Alemania. Lo sacaron los periódicos en el día de ayer. Científico Monteriano. Y no es Monteriano, es Lorano. Tanay. Se llama Tanay. Cardona Londoño. ¿Qué es? Exo biólogo. Acaba de descubrir que en Marte sí hubo vida. Y lo demostró científicamente en una exposición en un congreso en el mundo. En las mejores universidades del mundo. Compañeros y compañeras, ustedes, mis queridos estudiantes, pueden ser grandes. No importa que no tengan un peso. Estudien y sean buenos estudiantes y verán. Gracias. Muchas gracias. Gracias.